La candidatura de Edmundo González, nuevamente el fantasma de la posibilidad de que invaliden la candidatura vía del Tribunal Supremo de Justicia ha sido mencionado por algunos analistas. La posibilidad de que esta candidatura no llegue al 28 de julio, ¿cómo la están valorando dentro del Partido Nuevo Tiempo? Nosotros estamos conscientes de que no estamos asistiendo a un proceso de elecciones libres. Bueno, ya después de haber inhabilitado a María Corina, de haber impedido que otros actores pudieran participar, de haber judicializado partidos. En el tarjetón tenemos ahí una cantidad de tarjetas de supuestos opositores que no lo son. Después de eso uno espera cualquier cosa, ¿no? Está ahí en cierre esa posibilidad de que anulen la tarjeta de la unidad. Pero a pesar de eso, el pueblo está claro de que si eso ocurre tiene otras tarjetas, tiene otras opciones. Lo grave sería que inhabiliten a Edmundo González, eso sí sería terrible. Yo no creo que lleguen a ese extremo, porque el costo político para el gobierno va a ser muy grave. El gobierno también juega en la geopolítica, tiene intereses económicos, necesita licencias para explotación petrolera, está abriéndose, está logrando que algunas sanciones también personales se les eliminen. Y bueno, tiene que ver y sopesar bien el riesgo de una decisión de esa naturaleza. Claro, pero allí en ese tema está la siguiente posibilidad. Un Nuevo Tiempo y el MPB son adhesiones a esa postulación. Es decir, si esa tarjeta corre con la suerte de ser invalidada por el tema de la doble militancia, que es lo que en su momento llegó incluso, recordemos, a que una negociación política permitiera que la tarjeta saliera de esa situación ante el Tribunal Supremo de Justicia, el asunto es cómo queda precisamente la suerte de estas dos organizaciones. Pero no nos pueden conculcar, no nos pueden eliminar el derecho de participar como partidos políticos. O sea, porque tú anulas la tarjeta de la unidad, ah, pero vas a anular a las otras dos tarjetas de dos partidos que no tienen problema. O los llevaría a buscar otras opciones dentro del tarjeto de esos dos partidos. Claro, pero esas otras opciones, desde luego, que la gente las descarta, porque saben en qué juego andan muchos de esos candidatos, incluso algunos que el mismo día de la inscripción se les habilitó partidos. O sea, el pueblo está claro. Yo creo que ya la experiencia que vivimos en Barinas, que vivimos en las elecciones a gobernadores del 21, dejó muy claro que la división nos hizo mucho daño y que hubo candidatos que actuaron para dividir, que el gobierno hábilmente, dentro de todo ese abanico, ese menú que tiene el gobierno, que inhabilita partidos, judicializa, saca del juego a algunos líderes, cuando los ve como una amenaza. El pueblo entiende eso. Yo creo que la gente ya tiene muy claro que esto está definido en una ruta muy clara con el mundo González, con la unidad de la plataforma democrática y con la propuesta de cambio que estamos haciendo. Hay algunas observaciones también que parte de esos dirigentes que Raúl Josef dice que buscan dividir, argumentan que algunos no buscan dividir, sino que, bueno, no pueden apoyar una candidatura que no conocen, que no saben qué presenta el país, qué plan tiene para el país, o que incluso no saben si realmente es candidato o no, porque el caso de esta candidatura y esta campaña ha sido bien particular, porque hemos visto una candidatura que tiene dos versiones. Está la versión de María Corina Machado y su discurso en las actividades de calle y la otra cosa es lo que dice el candidato. María Corina un día dice que va a sepultar al socialismo y el candidato dice que tiene las puertas abiertas. Entonces eso a ese sector le genera algo de confusión. Bueno, yo creo que el país quiere un cambio. El país entiende que quien lo encarna en este momento es Edmundo González. Reconoce a María Corina como una líder importantísima que ha logrado con su arrojo, con su valentía, romper todas esas barreras que le ha trazado el gobierno. Porque la otra verdad es que el gobierno es el jefe de campaña de María Corina. Al tracarle los puentes, le crea trabas, se la persiguen, la maltratan. En fin, todo lo que ha vivido María Corina sin duda es provocado por el gobierno, pero eso más bien le ha levantado como la levadura, le ha dado más fuerza a María Corina y sin duda ella está dando un esfuerzo, está aportando un esfuerzo muy significativo en la campaña. Eso no se puede dar de reconocer, pero también hay que reconocer el aporte de los partidos políticos. Que todos estamos unidos en este esfuerzo por lograr la victoria y defender el resultado del 28 de diciembre en las mesas, con los testigos, con la formación del padrón. Estamos muy pendientes de esas mesas de una, de esos centros de votación de una y dos mesas que el gobierno ha desmembrado, que lo ha colocado en base de misiones, en regimientos militares. Hay un número importante de votos allí concentrados en una mesa. En Chile, se habla hasta de un 40%, se agrupa en esos centros de votación de una y dos mesas. Pues nosotros estamos haciendo un seguimiento minucioso desde la central electoral con los comanditos, los 600K, los comandos azules. La brigada azul de un nuevo tiempo está activada en esos centros de votación donde vamos a estar vigilando el resultado y muy pendiente de las acciones del gobierno en esos centros de votación donde seguramente el voto asistido, los puntos rojos que siempre ponen para intimidar a los electores, van a pesar mucho. Y queremos allí, por supuesto, que el gobierno tenga el recato, que el CNE actúe con verdadera, no digamos autonomía, porque sabemos que no la tiene, pero por lo menos sentido de la racionalidad. Y nos preguntamos por qué no quieren la observación internacional, ¿por qué no quieren la observación de la Comunidad Europea? Que son expertos, que son gente muy seria, que viene a certificar el resultado electoral. Y digo más, al gobierno le interesa que haya observación internacional para que se certifique la veracidad del resultado electoral. Claro, que es una elección reconocida por el mundo. Bueno, pues sí, como yo oía en estos días, Jorge Rodríguez, vamos a ganar, queremos que firmen un acuerdo para respetar el resultado. Bueno, si ustedes van a ganar, acepten la observación internacional, aceptenla, y eso les dará garantía de que el resultado va a ser patentado, va a ser certificado, y les dará el reconocimiento, no solo de la oposición, sino de todo el mundo, para que pueda el país avanzar y puedan ellos continuar en el gobierno, llegado el caso. Algunos desgrimen ahí el asunto de la soberanina, que Venezuela no necesita el visto bueno de ningún país y de ninguna región para hacer sus elecciones. Eso es verdad, pero tampoco necesitamos el visto bueno de los cubanos, de los rusos, de los chinos. O sea, ese cuento de la autodeterminación, de la intromisión de las potencias extranjeras, bueno, si tenemos rato aquí con los cubanos metidos en Venezuela, con los rusos, con los chinos, o sea, yo creo que el país tiene que hacer relaciones con todo el mundo, con Occidente, con Oriente Medio, con todos los países con los que podamos trabajar en función de lograr el desarrollo de nuestra economía. Tenemos un potencial económico y petroquímico extraordinario de cara a los próximos años. Las reservas petroleras de Venezuela son cuantiosísimas. Ese recurso hay que explotarlo. Pero no sabemos hasta cuándo la energía petrolera va a ser de utilidad y va a ser usada en el mundo. Si le quedan 60 años de vida a esa fuente de energía, pues vamos a explotarla para desarrollar la educación, el deporte, la infraestructura, la salud, la industrialización del país, la modernización del país. Creo que estamos en un buen momento para lograr eso y el 28 de julio es la mejor oportunidad. Ahora, como hablaba del tema de la observación internacional y no solamente la Unión Europea no va a venir porque se le ha revocado la invitación. Ha dicho Brasil, ha dicho Colombia que no van a acompañar tampoco el proceso, que no se ha podido estructurar una misión de observación por temas de tiempo, por temas logísticos, y allí toma mucha fuerza tal vez entonces la posibilidad de que el venezolano se involucre como testigo. La oposición en distintas oportunidades ha dicho que hay irregularidades en el proceso, que en algunos sitios se registran irregularidades, pero las pruebas no siempre se presentan del todo. Hay una deficiencia y se ha reconocido incluso dentro de la oposición de poder cubrir el 100% de las mesas históricamente en las elecciones. ¿Cómo se está trabajando en este proceso? Bueno, estamos trabajando muy duro eso. Porque además, si ha crecido el número de centros con una mesa, hay que redoblar esfuerzos allí. Claro, estamos trabajando duro eso y hay conciencia en la plataforma, en el comando de campaña Venezuela, de esa necesidad. Porque, bueno, ahí está el juego y el destino del país inmediatamente. Si Colombia o Brasil o cualquiera de esos países no viene, preocupa. Porque los presidentes de esos países, el presidente Lula, el presidente Petro, han hablado de la necesidad de tener la observación internacional. Y no solamente eso, de suscribir un acuerdo electoral que permita la convivencia, el respeto del derrotado. O sea, creo que las señales que dio el presidente Petro y Lula han sido muy claras. Aliados del gobierno. O sea, no puede decirse que la opinión de Lula y de Petro son de gente hostil, adversaria al régimen. Son más bien aliados que entienden la necesidad de encontrarle una solución pacífica al problema de Venezuela. Parte de comentarios rápidamente para Raúl Yusef en las redes sociales. El gran águila nos escribe por acá. El candidato de la muda, al cual algunos círculos políticos llaman el candidato pendón, perderá las elecciones por cuanto no tiene un arraigo con el pueblo. Y la gente lo ve como un ventriloco, el cual no tiene independencia para ejecutar acciones. Está capitalizando el rechazo a Nicolás Maduro. Oscar Sánchez, por acá. ¿Qué piensa el señor de los candidatos separatistas que hacen más campaña contra el mundo que contra el gobierno? Y también, ¿por qué no se protesta como oposición por el ventajismo publicitario en los medios? Absolutamente. El ventajismo es grosero y tenemos un CND que no hace nada para eso. Ramón Ramos, por acá. ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo que aún le queda para enfrentar a la oposición cuando se escucha el rumor de que probablemente el TSJ no habilita la tarjeta? Bueno, esos obstáculos están ahí, son amenazas que estamos evaluando y que sin duda estamos muy pendientes de esas decisiones que pueda tomar el CNE. Arroba Corres Pueblo, también por acá nos escribe. La oposición tiene 26 años diciendo lo mismo, que son mayoría, pero los resultados electorales, que son 31, solo han ganado dos procesos. ¿Cómo puede explicar eso? Creo que siguen con las mismas contradicciones para luego gritar fraude. No, creo que en el 2013 con Capiles logramos un resultado que pudo haber sido el de triunfo. Lamentablemente no se revisaron los libros y las actas en ese momento y no se pudo certificar la victoria. Pero la división nos hizo mucho daño en el 21. Cuando tú sumas la votación de todos los que dividieron, que eran votos contrarios al gobierno, ganábamos más de 16 gobernadores, gobernaciones. En mi caso, en Bolívar, fuimos divididos. Cuatro candidatos me dividieron. Por cierto, uno de ellos acaba de inscribirse en el chavismo ahorita, Moquesa, ¿no? Sacó 28 mil votos en la tarjeta de Acción Democrática. Bueno, sabemos que ya se inscribió, lo vimos ponerse una gorra del PSU. Se puso la gorra, ya eso es estar allí al lado del PSU. Pero bueno, esa votación, cuando tú la sumas, de los divisores, daba para ganar. El gobierno se quedaba con un 30% y superábamos el 45%. O sea que sí hay una mayoría del país que se expresa, no solo en las encuestas, sino en la calle, en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Cerramos con Héctor González. Rápidamente por acá hay una frase del Papa Francisco que es muy cierta. El diablo no respeta acuerdos. Aquí no hay confianza para llegar a ningún acuerdo político. Y eso afecta al ciudadano que quiere cambio. Tenemos que seguir apostando a la ruta electoral. No tenemos otra. Tomar atajos, buscar la vía de la violencia a quien favorece al gobierno. El gobierno apuesta a esa agenda de la violencia. Y nosotros ya eso lo tenemos muy claro. Los errores de la salida del 2014, lo que pasó en el 2017. Son lecciones aprendidas. Son lecciones aprendidas de toda la oposición. Que aunque algunos no apoyamos esas decisiones, bueno, de alguna manera fuimos empujados por esa realidad de confrontación que se montó en algún momento. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carlos. Raúl Yusef con nosotros en estudio, dirigente político de Un Nuevo Tiempo en el Estado Bolívar. Siete de la mañana con trece minutos. Hacemos una pausa. Al regreso.